La fiesta de Corpus Christi, en la que celebramos la presencia real de Jesús en la Eucaristía, fue inspirada en los milagros eucarísticos. Ahora, te presentamos una breve historia de un milagro eucarístico. Milagro Eucarístico de Buenos Aires, Argentina. El 15 de agosto del año 1996, en Buenos Aires, Argentina, una hostia cae al piso, es tomada y puesta en una copa de agua y tiempo después se descubre que la hostia está sangrando. El año 1999, siendo ya arzobispo el Cardenal Jorge Bergoglio, pide al Dr. Ricardo Castañón hacer una investigación científica. Resultado de la investigación científica. La muestra corresponde a la carne y sangre. La carne es músculo del miocardio, ventrículo izquierdo. El corazón muestra que ha sufrido traumas. El corazón tiene una actividad dinámica, viva, cuando se toma la muestra. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El corazón tiene una actividad dinámica, viva, cuando se toma la muestra.